Estamos en la tienda costo, ya entramos en la tienda costo, ya vieron que venimos para acá, ya llegamos para el parqueo, esta tienda es para ahorrar dinero cuando se compra las cosas en gran cantidad, por ejemplo, mira, esta está la Nesquik, mire que grande este bote, ese no es, es esto, allá está el Nesquik, allá está más señales, por ejemplo, aquí esto también, miren, tienen de este, el Nutri-Grain, le gusta comer las barritas, vale $18.49, pero trae $64, $64 barritas, una de estas en la tienda le cuesta como $2 y algo, ¿no? $2 y algo, valen en la tienda de gasolinera, y esas son las compras, en las vending machines, y todo eso en las máquinas, y aquí consigue esta por $64, $32, es lo que le estaba diciendo, que vale $7.99, ¿no? Si tiene este, pero este, mira, si porque uno de este tamaño lo vi en HV el otro día, y valía como $10, imagínate, está más grandota, ahorra dinero, lo prendo aquí, como lo que es la avena, si son de los que comen avena, ahí está ese, dos bolsotas, ya saben que la avena es saludable, miren, tómame una foto, la avena es saludable, si miren, aquí, esta avena para comer, para bajar el colesterol y todas esas cosas, es bueno para bajar el colesterol, no le estoy mintiendo, miren, ahí lo dice el leip, al menos que estén mintiendo, para bajar el colesterol, se lo comen en la mañana, temprano, cocido, así calientito, con agüita, y ya se lo comen, ahí hay de otro tipo también, si, lo van a encontrar aquí, por $12.99, $12.99, esto, y este es vinagre de manzana, pero no tiene precio, porque vale como $8.00, pero ya viene el paquete de $3.00, $8.00, y uno de estos cuesta como $6.00 en HV, solo uno, solo uno, solo uno, si, wow, aquí miren, lo quiero sacar para que lo miren, que lo traen bien bonita, miren, son de video de estos, miren, pero miren, aquí viene el paquete, bien bonita, yo tengo uno todavía, ahora voy a meter uno por uno aquí, y este azúcar, supuestamente orgánica, el azúcar orgánica, no sé cuál será la diferencia de orgánica y otro tipo de azúcar, vale $9.00, las 10 libras de azúcar, está $9.00, tienen esta también, que es más, esto que es orgánica también, vale $10.00, vale $10.00, $9.99, pues $10.00, creo que esta es como más porosita, no, más grande los pedacitos, ya más crudo, dice que, y aquí, está esta, que también es orgánica, también es café, y vale $8.00 por $7.00 y media, y la regular, esta creo que es regular, va así, esta vale $15.00 por $25.00, esta es la más extra fina, la que está, está grabando, esta es la extra fina, y es lo que vale $25.00, $16.00, o sea, entre más mala, más barata, más barata, cada barra, la azúcar, aquí hay de $50.00, que vale $39.99, y esta, $30.00 por $50.00, así es, bueno, esta es la sección de los aceites, los aceites, ahorita el aceite más caro es el de aguacate, de aguacate, porque de dos litros, vale $21.40, por el café, aquí está todo el café, aquí está el café, aquí están los cafecitos orgánicos, tenemos café orgánico, 2 libras por $17.00, los enteros, los beans, enteros, esto tiene que tener máquina, uno para, una máquina, entonces sale bien rico, con unas máquinas buenas que vienen, se echa una máquina, lo, lo muele, y hace el café bien sabroso, aquí tenemos este también, este es el Starbucks, 2 libras y media, ya le veis, habla, bueno, aquí está este, que es de San Francisco B Coffee, entero, así están, miren, aquí se puede ver porque es transparente, ya vienen solo enteros, los cafecitos, te valen, aquí está el precio, $17.99, por 3 libras, 3 libras, este es el colombiano Supremo, este viene también ya en grano, el precio, $17.79, por las 3 libras, cabroso, bueno, vamos a ver, nosotros vamos a comprar de esta, que es, vale $9.79, son 2 libras, va, 2 libras, 32 onzas, entera, que es un azúcar, este es el azúcar que uso en plazo de la otra azúcar, es que la que lleva es rito, en monk fruit, de vez en cuando para una cucharada de café, de vez en cuando usamos esto, así, así. Aquí también se puede encontrar ropa, verdad memo? Sí, ropa, puede venir aquí, se ahorra en ropa, no? Sí. Ya. Aquí venimos nosotros para la ropa de los niños, esto, esto cuesta, ¿cuánto costaban? 15, va? 15, ahora, la vez pasada estaban bien baratos. 2 paquetes de yogo, son 2 por 15, no? Sí, 2 por 15. Sí, sí. Mucha gente aquí compra, hay, son buenas ropas, verdad, son buenas ropas, nuevas, son de marca Lee, y... Así. Para los niños, no? Para los niños, no? Los niños les gustan estas ropas aquí. Más económica. Mira, aquí están los... Los blue jeans. Estos son para mujeres, va? Para mujeres, los blue jeans. Están a... 20, 19, 99. Ahí. Ahí está el precio. Y usted... Se va a comprar uno. Estos chores para ir a camino, no? Estos chores para ir a camino, no? Ya son las licras. Sí. Están bonitas para ir a camino. Oh, mira. Ya, bien bonita. Y cuánto cuesta? 6,97. No. O las... Esto cuesta 6,97. En todo el set, menos 3 piezas. 3 piezas. Imagínense, amigos, 3 piezas. Me imagino que es porque es pillano. En Costco. So, el... Daskin de Ladies Bike Short es 16,99. Me imagino que es este. Sí. Pero el par. Sí, los dos. Los dos. El paquete de dos. Solo sale como a... Este es para bicicleta. Deis siete. Serían como ocho cincuenta cada uno. Uh-huh. Y eso. Si quiere empujar. No, aquí voy a... Grabar esto nomás y nos vamos a... Este es de hombre. Este es de hombre, va? Sí. Mira, a 13,99. Este ahorra cinco dólares porque normalmente son 18,99. Eso está en especial ahorita. ¿Qué son? ¿No le gustarán estos alas? De Gris Tupac Shores. No, yo creo que Angel... Uno quiere esto. Piki. Sí, estos son más para ir a hacer ejercicio. Sí. No están muy... Estas camisas dos por diez. Sí. No está muy mal el precio. Bueno. Hasta pronto, amigos. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Dios los va. Bye.